¿Cómo está compuesto este cartel que trae hoy acá? Bueno, este cartel representa la colonia felina del puerto. Ahí hay gatitos que nosotros cuidamos, somos tres personas que cuidamos estos gatitos. Es una colonia muy inclusiva. Se van a encontrar con cartelitos que para alguna persona que no sepa leer, se entiende perfectamente que es un lugar donde alimentan a los gatitos, por favor, no robar, no romper y no vandalizar. También en ese lugar, estos son pictogramas para que los chicos con TEA puedan entenderlo fácilmente. También en ese lugar hay braille para las personas ciegas, no videntes. Y en el cartel de braille dice también colonia felina puerto, es un lugar donde se alimentan los gatitos, por favor, solamente colocar alimentos para animales y agua, también agua. Me iba a tomar por ahí un poco de ignorante, pero necesito consultarle. ¿A qué es esa referencia cuando dice a chicos con TEA? Chicos con TEA es trastorno del espectro autista. Ah, ajá. Eso es. Son gente más sensible, digamos, más... Son gente, ellos, digamos, el tema de los pictogramas, los dibujitos, como para cualquier persona es normal. Dice, ay, qué lindos los dibujitos. Bueno, esos lo entienden y lo leen perfectamente. Yo creo que para un papá que tiene un chico con alguna discapacidad, va a ese lugar que es la colonia felina puerto, y se encuentra con eso, el chico se encuentra en un lugar, en un lugar público y puede leerlo fácilmente. Gracias. Gracias. Gracias.